Cuando saber que no es por ahí, o sea, que se me hace que este amor o esta relación que estoy viviendo no tiene nada de amor ni de amistad. A ver, si ya tienes amigas, amigos, o me voy a ir un poquito más allá, te consideran un gran amigo o una gran amiga, felicidades. Si sabes estar solo contigo, felicidades, porque quiere decir que puedes estar con alguien. Fíjate, son tres cositas que te voy a pedir que primero analicemos. La primera, eres un gran amigo para alguien, alguien ya te dijo, de veras que eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, y sentiste que te lo dijo con una sinceridad plena, llevas avanzado el 50% en lo que es el amor y la amistad. Quien no sabe ser buen amigo, difícilmente va a ser buena pareja. Si para alguien, en algún momento determinado, la segunda pregunta que te hago, se le dificulta estar solo, es más, un día como hoy que dice, ay, pobre de mí, estoy solo, ay, no, no puedo estar solo, es que cómo voy a ir solo yo al centro comercial, no, que me acompañas, no puedo estar solo, es que no me gusta estar sola. O sea, difícilmente vas a poder estar con alguien. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que primero te tienes que enamorar de ti. ¿Sí? Acuérdate de la frase tan trillada, nadie da lo que no tiene. Y la tercer primicia, y cuando no es por ahí, la tercer primicia, algo muy importante. ¿Cómo te llevas con la gente con la que vives? Yo sé que te voy a pisar el callo, sé que a lo mejor te va a calar lo que te voy a decir, pero quien no es buen hijo, buen hija, buen hermano, buena hermana, puedes tener tus pleitos con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Oye, pero peleado con tu mamá, peleado con tu papá, peleado con tu hermano, y peleado con el primo y con la prima, y peleado hasta con la señora de al lado. Con todo mundo tienes broncas, empezando por la gente con la que vives, que te hace creer que va a haber alguien que te va a soportar. Y claro que puede ser que tu novia esté aguantando ahorita todo, pero está checando todo. Siempre he dicho que analices cómo trata a quien le dio la vida, que analices cómo trata a la hermana, al hermano, cómo se llevan, porque ese es un signo clave, clásico, de que puede ser que vayas por el camino correcto. Pero quien es grosero con su madre, con su padre, y aparte todavía habla pestes de ellos y de ellas, pero llegan a la casa y tragan y zurran y comen y les visten y les dan para sus calzones, y bien que se benefician. Sé que muchos puede ser que empiecen a encabritarse ahorita, pero ¿y es lo que yo he estado viendo? Puede ser que sí, es que me quiero salir de mi casa porque nadie me comprende. Ups, ¿y tú eres qué? ¿La madre Teresa de Calcuta que va a agarrar la cascajo ese? A ver, ¿tú eres el que va a recoger al ánima desvalida? ¿Ya preguntaste las razones? ¿Ya checaste o estás tan enculado o enculada? Así, así, porque así es en el rancho, ¿eh? ¿Estás tan enamorado o tan enamorada que dices, sí, es cierto, tu mamá es mala, tu papá es malo, tus hermanos son todos malos? Por ahí no es, ¿ok? Te la estás jugando, mamita, te la estás jugando, papito. Una niña que está broncuda con su madre y no la respete, la trata como a la punta del pie, es que la mamá llora, y todavía te habla la mamá y te dice, a ver si me ayudas con mi hija, mijito. Ay, mijita, hija, porque si te dice ya la mamá de ella, a la mamá de él, hija, ayúdame con él, habla con él, dile que sea menos grosero. ¿Ya te lo pidió? Son señales de alarma que se van encendiendo y que te van diciendo, por ahí no es. Aparte de una voz interior que todos tenemos que dice, hasta aquí. Porque hay momentos en que la voz interior nos dice, le bajas ya tres rayitas a tu victimismo y tomas decisiones por tu bien.